Pero lo tengo a Juan Pijolín, que lo quiero saludar, que gentilmente nos atiende un ratito para hablar de esta actuación argentina y como sé que además tiene un poco esta línea pro-selección que él tanto ha defendido y ha luchado, me gusta conversar con él. Juan Pijolín, ¿cómo te va? Pablo, que la te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Fabián, Diego y bueno, Pablo, no sé quién está, toda la gente de la banda de la radio que la están batallando. ¿Cómo andamos, Juan Pijolín? Me gustó Argentina ser, ¿cómo lo viste vos? Bien, bien, me gustó, después de sufrir normal en la altura, Argentina se acomodó al partido y sacó pecho, ¿no? Jugó con mucha personalidad, actuaciones para destacar, lógicamente lo de Juan Lazio fue importantísimo en la mitad de la cancha. Me gustó como Leo Paredes le pegó de afuera, como he dicho desde el que lo conozco, de chiquito hasta ahora, un poquito de mala suerte porque si no quizá el partido se abría antes, pero en ellos, en la solidez defensiva, más allá de los primeros minutos de la jugada del gol, después de los dos entradas, como creció Montiel, como jugó Sabre Fico, el segundo tiempo de Nico fue muy bueno también, y Leo, ¿no? Jugando un partido inteligentísimo y esperaba las emociones como para desequilibrar. Unos minutos antes justo decía, está ahí el partido, lo sentía y más allá de que el autor estuvo un poco rático ayer, también me encanta que tengamos un delantero con la potencia, con las ganas, con el entusiasmo y con la fe, ¿no? Esos son goles que yo había hecho uno con Racing así un tiempo atrás y ahora le tocó hacer otro trabando. No es un gol normal, incluso en las redes sociales puse como hermoso, porque llegó ese momento justo, lo gritamos todos en casa y abrió la esperanza para una victoria, que Argentina la fue construyendo, pues incluso los cambios fueron importantes, tal vez así que el gol de Correa llega con muy buena definición. Contento por los muchachos, porque sé que cómo están construyendo esta selección, la están reconstruyendo a poco, la convivencia es muy buena y el primer paso era ganar contra el jugador, quizás faltó juez, y nos pasaron un montón de cosas que se pueden ir corrigiendo con el tiempo, y ahora esta victoria con autoridad en la paz, con todas las dificultades que sabemos, lo que jugamos allí, es muy importante para el futuro. Vos jugás en la paz, Juanpi, y es verdaderamente un partido distinto a los otros 17 de la eliminatoria. Sí, es un partido diferente porque jugás contra la adaptación, contra lo que querés, y quizás el cuerpo no te responde, teniendo que equilibrar los esfuerzos, porque si no te ahogás y salís del partido, creo que igual esta Bolivia es una Bolivia mucho más discreta que viene con muchos problemas externos. Es decir, es decir, es decir, es decir, internacionales, más que nada, Chomucero y Marcelo Moreno, que otra vez nos hizo el gol, después se cayó también Bolivia, no encontró su juego, con muchas dificultades para crear, pero tuvo mucho que ver también con cómo Argentina lo fue marcando, y cómo la solidaridad y el espíritu colectivo hicieron que haya tanto también esa dificultad física, que cualquier equipo, cualquier selección que va a jugar a la altura, lo tiene. Por eso está buena, está muy buena esa victoria de hacer para seguir ilusionándonos, y para que pueda trabajar Leonel, Fabián, Walter, Pablo, bueno, todo el equipo, todo el estado de la selección con tranquilidad, yo sé, lo que ellos quieren, aman esta camiseta, y por eso les deseo que les vaya muy bien, más allá de todo lo que se está hablando alrededor, y que lógicamente ellos también están buscando el mejor equipo y el estilo de esta selección. Fabi, lo doy, Pablito Laraga, Gustavo Echerqui, lo tenemos a uno de nuestros capitanes, a Juan Pichorín, en línea para dialogar con él. Juan Pichorín, era un placer verte jugar, es un placer escucharte, de hecho, a veces engancho algún partido por ahí que me gusta analizar, mirar y escucho tu comentario de Copa América en Telemundo, y la verdad que tus aportes son muy inteligentes, te lo quería decir, simplemente porque nunca tengo la oportunidad de hacerlo, y me parece que estás entre los que mejor ve el juego, y yo te quiero preguntar algo relacionado con Palacios. El entrenador argentino había explicado por qué jugó como jugó contra Ecuador, cuál era la fortaleza del equipo del Faro, él tenía miedo que lo pudieran tomar mal parado, estaba muy pendiente de las contras de Ecuador, y prefirió cubrir mejor las bandas que el centro, y al equipo le quitó juego eso, y ayer fue todo lo contrario, la idea de que el equipo esté cerca, que pueda relacionarse mejor con la pelota, y ahí destacó Ezequiel Palacios. Yo te quiero preguntar esto, Juanpi, ¿Palacios es un futbolista justamente para que vos lo puedas contemplar ante cualquier rival y ante cualquier sistema táctico que vos quieras implementar, o era lo mejor que había que poner ayer por contexto? Bueno, gracias primero por tus palabras, me encanta comentar, ver fútbol es un placer, creo que también como varios muchachos y jugadores que lo están haciendo de manera excelente, un placer ayer escuchar a Gustavo Lombardi, y bueno, a Sebastián Lombardi, y la gente que se prepara, de alguna manera empieza ganando el partido, y siempre se lo digo a mis colegas, compañeros, amigos, jugadores, que hay que prepararse para cualquiera de las carreras, porque si no, te dura un partido, te dura dos, la historia o la experiencia, si no, te pasa a quedar expuesto, y nada mejor que poder disfrutar de lo que uno hace. Palacios es un jugador completísimo, me encantaba, River está buscando su camino, que a veces tiene que ver con el camino cruzado de un entrenador, y que no juegue, y la falta de ser un factor importante para que no tenga también esa titularidad en la Argentina. Para mí es un jugador que puede jugar en cualquier estadio, en personalidad, tiene técnica, tiene equipe, llega al área adversaria, tiene buen remate de afuera, así como varios jugadores de la selección argentina, quizás, y nos da un poco la razón el partido de ayer, le da, es la razón, digo, no, porque yo también sé que Ecuador ataca muy bien por afuera, y que tiene laterales muy veloces y muy potentes, pero quizás el partido de Argentina local, la ausencia de los Chelsea, el tener que cuidar las bandas, y tal vez una no excelente noche de los jugadores, nos faltaron un poco más de conexión, de circuitos, de sociedades por los lados, y el partido llamaba a un socio más adelante de los dos volantes, o de uno de los dos volantes, fue tal vez lo que pudimos ver todos, que la salida les era clara, pero no tenía ese pase de transición, faltaba un palacio, lo hace Nacho en River, ese jugador que hace la transición, como lo hacía Lucho González perfectamente, y nos aportó tanto en aquella Copa América del 2004, esos jugadores que hacen que el juego fluye, como 10 metros más adelante, y una conexión muy limpia, con determinada pausa, pero al mismo tiempo con profundidad, un poco lo que pasó ayer, y no porque después ni paré de lo conocer, porque ya lo han hecho, y muy bien en la Copa América también. Quiero hacerte una cortita, mis compañeros están esperando, no quiero ser egoísta, pero te quiero preguntar por el rol de los laterales, evidentemente vos eras alguien que estaba un poco adelantado su tiempo, porque hoy hubiese jugado perfectamente, con esta calidad de aporte ofensivo, que entregan los laterales, que generan esa amplitud y esa profundidad, a veces por callejones internos, sentí que Tagliafico, yo lo escuché a Tagliafico contar en una entrevista, que él en Holanda aprendió a atacar más, y atacar mejor, vos sentís que Tagliafico se puede parecer un poco a lo que vos eras, y en todo caso, si hoy el lateral tuvo que mutar demasiado, a lo que vos jugabas en aquel tiempo, Juan P. tuvo que quedar el final, no te escuché en el final de la pregunta, o que tuvo que mutar un poco su manera de jugar, justamente teniendo en cuenta hoy, la utilización de los laterales, en distintos equipos del mundo, creo que es bueno que los laterales disfruten de jugar de laterales, y que tengan que colocar cosas en su currículum, es un poco lo que me pasó a mí desde muy chico, pero primero por ambición, por tener la posición de marcar, nunca me voy a olvidar un dibujo del negro Fontana Rosa, cuando contaba cómo era el jugador de fútbol, y él en el lateral vacía, chiquito, morrudo, y medio que lo tiraban para ahí, porque no tenía otro espacio para jugar, y creo que es todo lo contrario, tiene que ser ágil, tiene que ver el partido antes para llegar en el momento adecuado, tanto en la salida, si se va a cerrar o se va a abrir, como fundamentalmente en la tarde, no molestar, ser un factor sorpresa, y Nico no solo lo hacía muy bien independiente, sino que creo que fue evolucionando muchísimo en su manera de atacar, como ya lo dijiste, en Holanda, y fundamentalmente agarrando el timing de la diagonal, hizo goles, algunas atacaron sobre la línea, tuvo opciones, llega muchas veces a la segunda pelota, que es el rebote, hay jugadas que te van marcando el tiempo, y es un poco lo que nos faltó con Ecuador, cuando no recibía el volante, o el interior, o el enganche, en tres cuartos de cancha, entonces le daba el tiempo al lateral, y va a hacer la diagonal, y va a aparecer por afuera, fue un poco esa elaboración, que nos complicó un poco, el crear más opciones contra Ecuador, que solo fueron quizás creadas por acciones individuales, fundamentalmente que no nombré también, me encantó Campos, me encanta que le vaya bien, y el acierto de Escalón, y convocando en el momento justo, porque a veces el jugador está bárbaro, y no se lo convoca por tener a otros en carpeta, entonces, cerrando un poco lo del lateral, Nico va evolucionando, Montiel también creció de un partido a otro, y su evolución, la vimos el domingo tras domingo, los miércoles, el partido de Libertadores, cómo creció con Gallardo, de cómo supo aportar ese centro, ese último pase, que al pichito le costaba tanto, entonces, creo que estamos en un buen momento con laterales, inclusive con los que vienen atrás, que algunas son características parecidas, y otras diferentes, o sea, que pueden tener en cuenta en diferentes partidos. Juan Pablo, ¿qué tal? Gustavo Echerquist te habla. Quería hacerte una pregunta puntual, estaba hablando de los laterales, muy buena descripción la tuya, buena explicación, ¿y qué tal de los centrales? Ese es el punto a corregir, es el punto álgido de la selección, ayer en el gol de Moreno Martín, justamente fallan los centrales, ¿es a donde debería ser más hincapié, Scaloni, para los próximos compromisos? Yo creo que tenemos centrales de jerarquía, creo que es muy importante la decisión, yo también te dije a tener minutos a jugar, porque no es lo mismo llegar a la selección sin jugar, que compitiendo cada fin de semana, o cada tres días, de acuerdo a la oportunidad que te dé tu club, y tenemos centrales de jerarquía, Martínez Cuarta hizo dos partidos, para mí muy completos, y si bien no creo que haya fallado solo la zaga en el gol, falló toda la línea defensiva, y es una jugada típica de la altura, que nunca llegas a intentar tapar el centro, que a Montiel lo arrastra un poco la marca hacia adentro, tal y así cotada en llegar, es una jugada típica de altura que querés, vas más con la cabeza que con el cuerpo, y quizás fue bueno el centro, fue bueno el travesazo, no me vamos a sacarme de todo el lío, pero bueno, es una falla y cabellón entre los dos centrales, tampoco lo vamos a esconder eso, pero creo que estamos con buenos centrales, y que hay una competencia también muy sana, es verdad que para que Argentina se sienta el todo segura, hay que hacer partidos completos, donde no queden dudas, y tener esa sensación de no nos pasa a nadie, pero bueno, jugás contra otras grandes también, y seguramente te van a crear situaciones en cada partido, el tema es esa personalidad, la que mostró Martínez Cuarta, bueno, también no hace falta nombrar lo que ya lo conocemos, ojalá que se puedan asentar como dupla, y que también los que vienen atrás, ganen minutos de experiencia con la selección. Bueno, Juanpi, te queremos agradecer este ratito, gracias por atendernos, es un placer escucharte, y ojalá que podamos seguir encontrándonos en algún espacio, para seguir hablando de futuro, un beso grande, muchas gracias, bueno, le mando un abrazo, disfruten ahí de la radio que es mágica, y nos vemos la próxima, buenos de escuchar, chao, chao, abrazo grande, gracias, Juan Pablo Cerín, el hombre de, el ex hombre de la selección argentina, no siempre está tentado decir, pero bueno, los capitanes quedan marcados por siempre, en nuestra selección, y valen,